El director británico tenía 97 años e ele británico Peter Brook, uno de los directores más influyentes del siglo XX, murió el último sábado a los 97 años, informaron este domingo a la AFP personas de su entorno. Peter Brook fue uno de los directores de teatro más influyentes del siglo XX que reinventó el arte teatral reduciéndolo a sus elementos más básicos y poderosos. A menudo mencionada al mismo tiempo que Konstantin Stanislavski, el ruso que revolucionó la interpretación, Brook siguió trabajando y desafiando al público hasta bien cumplidos los 90 años. Conocido sobre todo por su obra maestra de 1985, el Mahabharata, una versión de nueve horas de la epopeya hindú, vivió en París desde principios de la década de 1970, donde creó el centro interteatral en una antigua sala de música llamada Buffets du Nord. Un prodigio que debutó como director profesional con sólo 17 años, Brook fue un talento singular desde el principio. En 1964 cautivó al público de Londres y Nueva York con su obra, Marat Sade, que ganó un premio Tony, y tres años más tarde escribió, El espacio vacío, uno de los textos teatrales más influyentes. Punto. Sus primeras líneas se convirtieron en un manifiesto para una generación de jóvenes intérpretes que forjarían las escenas teatrales marginales y alternativas. Puedo tomar cualquier espacio vacío y llamarlo escenario desnudo, escribió. Para muchos, la sorprendente producción de Brook en 1970 de El sueño de una noche de verano, en un gimnasio de cubos blancos fue un punto de inflexión en el teatro mundial. Inspiró a abandonar su floreciente carrera para unirse a su naciente compañía experimental en París. Odisea africana. Nacido en Londres el 21 de marzo de 1925, en el seno de una familia de científicos judíos que habían emigrado de Letonia, Brook era un aclamado director del West End londinense a mediados de sus 20 años. Antes de cumplir 30 años ya dirigía éxitos en Broadway. Pero impulsado por la pasión por la experimentación, Brook pronto agotó las posibilidades del teatro convencional. Su primera película, El señor de las moscas, 1963, una adaptación de la novela de William Goldeen sobre unos escolares abandonados en una isla que se vuelven salvajes, fue un clásico instantáneo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.